Pro Rodeo presenta su último evento de la temporada Chihuahua Let's go girl Rodeo Internacional Zotecnia 2012 Brasil, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos y México Son los países que competirán todos los premios Mi nombre es Josimar Suárez, mi nombre es San Pablo, Brasil Lasos, barrileras, montas y muchas sorpresas Domingo 23 de septiembre, 4 de la tarde, Arena de Zotecnia